... ... Saber qué pasa en cada ciudad... ...un poquito abogadito... ...un agujamiento... ...y si quiere coger un hotel... ...lo podrá utilizar el agua... ...en Ciudad Real, un puesto dentro de Ciudad Real... ...pues aquí te sale... ...información de este hotel... ...incluso si quieres tu le das a imprimir... El primer año que llevan la reserva de los hoteles, que sepan todos los hoteles en el restaurante. ¿Has visto esto? La información es la que tiene el estudio de promocitos. Vamos a la almaceta. Dale, me loco. ¿Apamos el mapa? ¿Apamos la foto, familia? ¿Apamos la foto, familia? ¿Apamos la foto, familia? Al revés. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.